Bueno, tenemos en la línea y agradecemos mucho a la licenciada María Fernanda Vallardo Salim, el que nos tome la llamada. Licenciada María Fernanda, te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada, un saludo para ti y para tu audiencia. Tú eres candidata por el Partido Revolucionario Institucional a formar este constituyente. ¿Podrías decirnos cuántos son los candidatos que van a ir de todos los partidos, ya contando los independientes? Por supuesto, pues, te platico un poquito cómo es que se va a hacer la selección de estos candidatos. Sí, por favor, para que nos pongas en contexto. Seguro que sí, muchas gracias, Eduardo. Pues mira, cuarenta van a ser designados, van a salir catorce de la Cámara de Diputados, catorce del Senado, seis van a ser enviados por nuestro presidente y seis van a ser mandados por el jefe de gobierno, el doctor Mantera. El resto, los otros sesenta, van a ser elegidos el próximo cinco de junio. ¿Cuál va a ser el mecanismo de selección? Bueno, bueno. Sí, te estamos escuchando. Muchas gracias. El mecanismo por el que se van a elegir estas sesenta, estas siguientes sesenta personas, va a ser a través de la elección que vamos a tener el cinco de junio. Bueno, dependiendo del porcentaje que obtenga cada uno de los partidos el día de la elección, será el porcentaje que de la lista de cada uno de los partidos se saque a las personas que están representándonos. Es decir, cada partido envió una lista de sesenta candidatos. Si, por ejemplo, el PRD obtuviera una votación del diez por ciento, entraría el diez por ciento de esa lista. Es decir, seis personas del número uno al número seis de la lista que ellos enviaron. Y así se conformarían el resto de los sesenta. Oye, ¿y tú en qué número vas? Yo estoy en el número cinco de la lista del revolucionario. O sea, ¿tienes la oportunidad de entrarle con un diez por ciento? Porque seguramente el PRI sacará más de un diez por ciento de votaciones en la Ciudad de México. No tenemos duda, mi querido Eduardo. Nosotros vamos a obtener un muy buen porcentaje. La verdad es que el PRI tiene una gran lista, como tú y seguramente la audiencia han tenido oportunidad de revisar. No solamente tenemos hombres y mujeres, jóvenes, gente con experiencia, gente verdaderamente especialista en algunos temas. Algunos otros que hemos tenido la oportunidad de recorrer las calles y estar mucho más cercanos a la ciudadanía. O sea, adicional a estas grandes propuestas que tiene el revolucionario institucional en cuanto a quienes aspiramos llegar al constituyente. Además, tenemos ahí unas muy buenas propuestas y sobre todo compromisos que queremos hacer con la ciudadanía para poder meter en, como tú dices, esta norma jurídica y un proceso histórico que seguramente será la única vez que viviremos todos los que nos estamos escuchando. Que muchos pretenden ser parte del constituyente solo por el hecho de aparecer en la historia, que su nombre quede ahí grabado. ¿Va el PRI y el Verde, aliados, van juntos o cada uno por su lado? No, mi querido Eduardo, cada quien, cada uno de los partidos va por su lado, no vamos en alianza. De hecho, aprovechar la oportunidad para comentarle a la audiencia. El día de la elección, cuando ustedes reciban la boleta electoral, en el lado izquierdo van a encontrar la lista de los candidatos independientes. Y en el otro lado, en el lado derecho, van a poder encontrar el logo de cada uno de los partidos. ¿Qué te quiero decir? No van a ver ninguno de los nombres de quienes estamos en las listas en la boleta. Es importante que sepan que se votará por partido y no vamos en alianza a ninguno de los partidos. Oye, María Fernanda, usualmente es un pecado preguntarle a una mujer su edad, pero cuando le entra uno a los temas políticos, es necesario conocer la edad y el perfil que tiene cada una de las personas que se proponen. Cuéntanos un poco de ti. Te agradezco muchísimo. Bueno, pues yo tengo 29 años. Eres muy joven. Muy joven. Bueno, ya. Pero eso no quiere decir que no haya experiencia, ¿eh? Quiero aclarar. No, sin duda. Muchas gracias, Eduardo. Pues te platico muy rápido. Yo soy politóloga por el ITAM. Tuve la oportunidad del año pasado, como te comentaba, ser candidata a diputada local en el Distrito 17 de Benito Juárez. Y, bueno, recientemente soy secretaria general del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del CEN del PRI. Es decir, este instituto es el organismo especializado del partido que se encarga de la formación de los cuadros y de los militantes del partido. Y jóvenes, ¿no? De muchos jóvenes. Muchos jóvenes. De hecho... El mayor trabajo que realiza el instituto es, con los nuevos cuadros del partido, abonamos a la profesionalización. Pues lo que nosotros queremos es tener políticos verdaderamente profesionales, no solamente en el ámbito académico, sino además gente que pueda llegar a hacer un gran ejercicio de los cargos que se le encomienden. Que tengan, sobre todo, principios éticos y morales que hemos visto, que se adolece mucho en nuestra sociedad. Y esto nos ha causado un problema pavoroso. Las inversiones de México, parece que, parece que, ante la corrupción y el crimen. Yo te preguntaría, dentro de esta oportunidad que has tenido de participar en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del CEN del PRI, y que te has encontrado a muchísimos jóvenes, ¿qué te han planteado? ¿Qué te han dicho que debas llevar a esta gran ley y norma que se pretende hacer para la Ciudad de México? Mira, te platico un poquito, Aro, a partir de lo que hemos recopilado en el ICADEP, y comentarte que en algún momento tuve oportunidad de ser directora del Instituto Mexicano de la Juventud, lo que nosotros hemos visto es, la principal problemática que tenemos en materia de juventud, es que no lo hemos visto como un tema transversal. Seguimos pensando que la juventud es un tema aislado, lo queremos meter en un artículo determinado y decir que vamos a garantizar los derechos de los jóvenes. Lo más importante para nosotros, querido Eduardo, es que el tema de juventud, al igual que el tema de género, podamos posicionarlos como un tema transversal. Es decir, que a través de toda la Constitución nosotros podamos garantizar no solamente el acceso de los jóvenes a la educación, a la salud, a la vivienda, que además es una etapa de cada una de las vidas de todos nosotros. Entonces, es importante que podamos nosotros resaltar esto, y saber que la construcción de un ciudadano y de un adulto pasa por el tema de juventud, y es importante que más somos el presente de este país, no el futuro. Uno de cada tres ciudadanos en la Ciudad de México tiene entre 12 y 29 años de género. Entonces, necesitamos garantizar en esa Constitución que podamos tener acceso a oportunidades, que podamos crear mucha mayor infraestructura para que todos los que quieran puedan estudiar, para que los jóvenes puedan acceder al sistema de salud, que puedan encontrar trabajo, que podamos generar algunas otras fuentes de empleo a través del emprendimiento. Es decir, el tema de juventud está para todos los temas, y yo creo que es la principal bandera que nosotros debemos llevar. María Fernanda, una Constitución, sin lugar a dudas, debe ser una ley general donde se establecen los lineamientos en los cuales se debe mover una sociedad, no, en cambio, una ley secundaria donde se establecen ya todos los términos específicos y después en la reglamentaria, que vienen siendo mamotretos tremendos que solo los especialistas consultan y llevan a cabo. La ley general que viene siendo una Constitución es para que todos los ciudadanos tengamos oportunidad de verla, entenderla, asimilarla de manera muy fácil. ¿Cuál sería el espíritu que tú tendrías al integrarte a este Constituyentes para dotarnos a los ciudadanos de una ley fácil y sencilla? Muchas gracias. Pues yo te platico, Eduardo. Yo creo que el gran espíritu que debe tener esta Constitución es generar una ciudad que sea accesible para todos. Seguimos viviendo en una ciudad de privilegios para uno y a otros los tenemos viviendo, la verdad, entre el anonimato y el poco interés. Yo creo que lo que esta Constitución debe hacer es que sea una norma jurídica, como tú bien dices, que rija la ciudad, que le ponga orden a esta ciudad que verdaderamente vive en el caos, pero sobre todo que permita que todos los ciudadanos podamos tener acceso a las mismas oportunidades. ¿Qué te quiero plantear? Creo que en la Constitución es importante que podamos tener, por ejemplo, planes urbanos y metropolitanos que permitan que tanto la gente del centro como la gente de la periferia, aquellos que viven en delegaciones con tan poca comunicación como Milpalta, como Tláhuac, como Xochimilco, puedan tener el mismo acceso que tenemos, por ejemplo, los que somos de delegaciones como Benito Juárez, que tenemos un metrobús, que tenemos líneas de metro, que tenemos acceso para podernos mover. Esto es lo que yo creo que la Constitución debe garantizar. ¿Garantizar la movilidad? Claro, movilidad es uno de los temas. Claro. Que aquellos que viven en Gustavo Madero tengan las mismas condiciones que aquellos que viven en Milpalta o aquellos que viven en la delegación Cuauhtémoc. Movilidad es uno de los temas. Sin entrarle, obviamente, al detalle de dónde poner las guardas y los semáforos y demás. Las garantías, que es lo que más nos interesa a los ciudadanos, los derechos, la parte dogmática de una ley general, donde nos garantizan y nos dan las libertades y todo esto que nos permite vivir sana y libremente. ¿Tú plantearías, por ejemplo, la libertad de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, a vivir feliz, ser felices? Por supuesto. Yo creo que esa es una de las grandes libertades a las que todos deberíamos asumir. Pero insisto, yo creo que el tema de la felicidad se alcanza en la medida en la que nosotros podemos garantizar el correcto desarrollo de cada uno de los individuos. Y ahora que hablabas, por ejemplo, del tema de los derechos, yo creo que aquí es importante abonar. Necesitamos realmente llevar a la Constitución el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos ambientales. Necesitamos llevar a la Constitución el reconocimiento de derechos culturales, el reconocimiento al derecho a la identidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque para el PRI ha sido importante, y lo hemos visto incluso ahora, desde la Asamblea Legislativa, verdaderamente hay una preocupación por volver a reconocer aquellos pueblos y barrios originarios que tenemos olvidados y que tristemente se encuentran de pronto sumidos en aquellos rincones más deprimidos de la ciudad. Para nosotros es importante porque son de esos pueblos de donde emanan nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y para nosotros es importante darles un reconocimiento, generar ese derecho a la identidad. Y te lo digo con los pueblos, así como te lo puedo decir, con el resto de las culturas o culturas que existen en la Ciudad de México, a las que tenemos que darles cabida, a las que tenemos que darles voz. En esta ciudad cada día tenemos más mecanismos de participación, pero la realidad es que son mecanismos verdaderamente inaccesibles. Y estos son el tipo de cosas que nosotros deberíamos elevar a la Constitución. Que sea importante para la autoridad poder escuchar a los ciudadanos, que en serio la voz de cada uno de nosotros tenga un peso. María Fernanda Bayardo Salim, tú como licenciada en Ciencias Políticas, pues les debes conocer un poquito más al tema de las necesidades y de la comunicación que hay entre todos los seres humanos. En la parte orgánica, ¿cómo limitar a un ejecutivo que en la actualidad se excede en los temas de la aplicación de la norma y que prácticamente hace lo que le pega la gana? ¿Cómo piensas que se deba abordar el tema de la parte orgánica y del manejo del Estado y del gobierno de la Ciudad de México? Yo creo que es importante resaltar dos cosas. Uno, lo que ahorita te platicaba, que se establezcan mecanismos de participación en los cuales se pueda restringir el uso de la autoridad, de parte no solamente del jefe de gobierno. El abuso más que el uso, ¿no? Exactamente. Y en esta ciudad, nosotros lo que hemos visto, y lo hemos vivido recientemente con el 1 de las primeras, se decide que la medida impositiva que debe imperar para que ahora tengamos aire limpio es que no se circule varios días de la semana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos generando los incentivos correctos para verdaderamente reducir la contaminación en nuestra ciudad, que en gran medida es la pared moderada que tenemos en algunas delegaciones, etcétera, ¿no? Y que no se miden los daños colaterales que tienen ese tipo de medidas, por ejemplo, en el ámbito económico, el que el 20% de las empresas tengan que reducir su tráfico de mercancías, también le pega en el empleo y sin lugar a dudas a los ciudadanos que se quedan sin trabajo. Sí, por supuesto. Y adicional a los empresarios, que son un sector para nosotros muy importante, ¿qué hacemos con los pequeños comerciantes? ¿Qué hacemos con esa gente que se dedica y que ya en muy pocas zonas de la ciudad, en las zonas agrícolas, se dedica a sembrar y quiere ir a la central de datos a vender? ¿Cómo le hace para poder llevar su mercancía? Si algún fin de semana, algún sábado del mes, no puede circular. Esto es lo que nosotros no queremos, que se siga manteniendo este tipo de abusos. Y por eso es importante que se vincule la ciudadanía, que podamos tener muchos más mecanismos. Ahora, creo que hay otro tema en el cual se va a ir reduciendo el abuso de poder, no solamente el que va a tener el jefe de gobierno, sino el que ahora van a tener nuestros alcaldes y será con la nueva figura de los concejales. Para mí, esto es verdaderamente relevante, porque no solamente va a ser un contrapeso en cuanto a las fuerzas políticas que habrá en cada una de las alcaldías, sino va a generar necesariamente más mecanismos, tanto de transparencia y rendición de cuentas por parte de los alcaldes, como la necesidad de generar consensos con la ciudadanía, porque finalmente tendremos ahí más representantes que representen a otros grupos políticos dentro de cada una de las alcaldías, y forzosamente esto tendrá que generar mayor sensibilidad frente a las demandas ciudadanas. Que mira algo que preocupa, y que yo creo que no habría que quitar el dedo del renglón, es que entre la pluralidad que se va a establecer en estas administraciones o alcaldías, como se vayan a llamar, va a haber los egos y también las mezquindades. Imagínate que en un espacio, lo que ahora conocemos como delegaciones, bueno, que tenga suficiente agua y no le quiera dotar de agua al municipio o a la alcaldía que está aledaña, porque va a ser que se vea bien el partido contrario. ¿Cómo hacer, desde tu punto de vista, para conciliar los intereses personales con los intereses generales de todos los ciudadanos? Yo creo que son algunas de las cosas que van a tener que ser incluidas dentro de la Constitución. Es decir, cada una de las actuales delegaciones de la ciudad aportan diferentes cosas para el progreso, no solamente de la ciudad, sino en realidad a nivel nacional y obviamente metropolitano. Yo creo que es parte de lo que se tiene que tocar. Por ejemplo, ahorita lo referíamos, hay delegaciones hacia el sur de la ciudad que nos pueden aportar mucho en temas medioambientales. Sin embargo, no son necesariamente las delegaciones que más nos aportan, por ejemplo, en temas de predial. Ahí es donde nosotros vamos a, seguramente, vamos a tener que hacer un trabajo para poder mediar entre los aportes que tengan en diferentes materias, no solamente estoy hablando en lo económico, los diferentes aportes que tengan cada una de las futuras alcaldías y cómo es que eso va a poder funcionar para los presupuestos que tendrán cada una de ellas. Que tendrán que tener mucho cuidado para conciliar los intereses de todos en beneficio de los ciudadanos. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención y que siento que sería necesario plantear en la Constitución de la Ciudad de México como una constitución de vanguardia es el hecho de que los funcionarios públicos o aquellos que tengan a su cargo una actividad política como es el jefe de gobierno. Ya ves que cuando toman protesta dicen prometo, ¿no? Claro. Hacer, cumplir, por un lado, las leyes de la Ciudad de México y por el otro lado cumplirlas. Y si no, que los ciudadanos nos los demanden. Me imagino que en esos términos va a ir quedando el artículo. Yo creo que sería ahí prudente y que lo tomaran en consideración que le pongan dientes a ese artículo. Aquel que no cumpla con la ley como funcionario público, no solo que se lo demanden los ciudadanos, ¿no? Porque es como una llamada a misa. Tocan la campana y el que quiere va. Si no, que le metan dientes para aquellos que no cumplan tengan sanciones corporales, es decir, la cárcel, o que se les prive de lo habido de manera indebida. ¿De qué manera vas a conciliar también ese tema? Sí, por supuesto. Pero yo creo que esa es la culminación de lo que tendría, de la evaluación que se le tiene que hacer a un servidor público. Antes de eso, yo creo que es importante que generemos más mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Pero sobre todo, y yo aquí sí quiero poner un poco el dedo en el renglón, creo que es importante que los ciudadanos también empecemos a tomar mucha más conciencia de esto que está ocurriendo y sobre todo, seamos agentes que se vinculan verdaderamente y darle seguimiento a las acciones de gobierno. Porque, ¿qué te quiero decir? Ahora con la reelección, por ejemplo, que ya es una realidad, aquí es donde nosotros podemos empezar a hacer cierta evaluación sobre el funcionamiento de los servidores públicos. Sin embargo, creo que aún no contamos con todas las medidas de transparencia y de rendición de cuentas para que la gente pueda tomar una decisión adecuada. Y también, creo que de pronto a los ciudadanos se nos olvida un poco hacer este análisis y hacer esta evaluación de desempeño. Crítico y objetivo, que también nos dejamos de pronto llevar por aquellas noticias que pueden ser amarillitas. Es decir, creo que los ciudadanos también tenemos ahí que abonarle a preocuparnos por el trabajo que hacen nuestros servidores públicos, a estar al pendiente y nosotros también exigir cuentas. Pues María Fernanda Vallardo Salín, me gustaría tener más tiempo para platicar contigo, pero ya ves que en esto de la radio se nos va volando. Yo te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho estos planteamientos, nos hayas puesto en perspectiva lo que se viene para este 5 de junio en la gran ciudad de México y que sin lugar a dudas la decisión va a estar en todos los ciudadanos de participar y darle el voto de confianza a aquellas personas que tengan las capacidades y que realmente hayan convencido con sus propuestas. Te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en perspectiva de lo que pretendes hacer de llegar al constituyente. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia por todos estos minutos, te lo agradezco infinitamente y únicamente recordarles a los ciudadanos, todos le apuestan a que este próximo 5 de junio la participación ciudadana sea bajísima y aquellos partidos que hoy gobiernan la ciudad o en sus puras estructuras puedan mayoritarlos como lo hacen de manera constante. Yo en serio quiero aprovechar nada más este espacio para cerrar mi intervención para pedirle a la ciudadanía que no deje de salir a votar pero sobre todo de informarse quiénes son sus candidatos, cuál es su trayectoria, y cuál es la propuesta que mejor abona a la construcción de una ciudad para todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Que sin lugar a dudas lo vamos a necesitar. María Fernanda Vallardo Salín, licenciada en Ciencias Políticas, te agradezco muchísimo la información pero sobre todo tus comentarios. al contrario, gracias Eduardo, bonita tarde. Igualmente.